Buenas noches, provincia de Colón, ciudad de Panamá, mis amigos Gary Mena y Patrick Chances, en una transmisión desde el Basketball Center, en el torneo Maxi Baloncesto, ciudad de Panamá, donde se enfrenta el equipo de los Correcaminos de Colón ante México, por parte del equipo de México tenemos el número 25, Pelayo, número 15, López, el 9, Avalos, el número 8, Hernández, el 69, Medrano, el número 5, Ramírez, con el número 12, Moreno, Ibarra con el 34, Rubín con el 11, y Jiménez con el número 33, y por parte del equipo de los Correcaminos de Colón tenemos el número 6, Laguna, Chambers, Isaac, Góndola, Johnson, Levín, Hicks, García, Félix, Beckford, De Hoyos, y Rivas, así que en breve damos inicio a este partido de la categoría Maxi 40, en el torneo Maxi Baloncesto, ciudad de Panamá, aquí en la Dox Sports Center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 con Ibarra, Ibarra con López López la pasa el gol compadre, rebota para Hicks Hicks con Góndola va Góndola con Isaac ah tiene Toñito, Toñito la pasa el balón se le clapa a Góndola compadre Michael King recupera Laguna, largo, doble compadre desempolvando el polvo asqueroso con Soñoso que estaba en el hilo compadre a balón, bonito el pase con Hernández Hernández reta a García no logra anotar Hernández López apoya Ibarra pierna Ramírez el número 5, pica con la izquierda bonito el giro compadre, flotador y tablero compadre nadie iba a poder meter un tapón muy alto el balón y Eduardo Isaac saca la licencia de Franco tirador lo que se entrega Hernández sigan a compadre Ibarra, Ibarra, pasa con López López se mete Palón, bastante complicado y falla Palón, para el equipo Brasil el torre camino para sacar Michael Hicks buena la defensa de Michael Hicks hermética compadre 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 Isaac que ya ha metido dos, tres, cinco compadre compadre busca la tercera ay, 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 ay látigo por favor que le voy a llevarlo Isaac compadre que viene con falla la lleva López López en el centro con Hernández Hernández con López López pase para Ibarra 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 a Valola pasa Hernández con López compadre violación de 24 segundos tremenda defensa por que el equipo le corre camino compadre bueno compadre hay que llamarle a los bomberos a Eduardo Isaac que está botando fuego compadre it's burning hay que traer todos los pintores del cuerpo de bomberos compadre hay un cambio por parte del equipo le corre camino sale Toñito García y entra Jamal Johnson ay, ay, ay bonito el pase de Jamal Johnson y Michael Gigagosta con la mano izquierda dos puntos también compadre 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 y el equipo de los corre caminos funcionando como una orquesta digna de Beethoven compadre precisa y el balón se sale caprichosamente compadre compadre la lleva López López Armando pase con Ibarra Ibarra Maga se mete pase con Hernández Hernández dice voy lanza como puede falla 3, 2 y falta lejos meten el 1, 34 compadre que da la línea con Ramos libre el 1, 33 perdón Jiménez compadre el equipo de México está metiendo peso en el cuadro compadre ahora el equipo de los corre caminos va a decidir si va a usar velocidad contra peso o va a usar peso contra peso veamos la primera compadre adnota las dos la lleva Chambers Chambers con Hicks Hicks pase largo Baisat se mete lanza la flotadora falla rebote para Johnson se eleva se eleva falta el balde en la canasta compadre aparece Jamal Johnson para el party timing compadre número 29 en su espalda compadre y se anota tres puntos al antiguo para él y falla el tiro libre compadre rebote para el número 34 va a llevar López pase con Ábalos Ábalos despedido por Isaac Ibarra con López lanza falla rebote para Isaac Isaac con De Hoyos De Hoyos para Hicks Hicks con Yamal Yamal se mete Amada gira la saca con Hicks pase para Isaac que lanza falla esta vez rebote para Hicks con la combinación nuevamente compadre que canta el árbitro que dice el árbitro compadre que sirva el árbitro Ibarra dice que había falta entra Rubín compadre el número 11 Renal Chamber con el bar de Isar Francisco Puluru de Hoyos Vatican Boys Michael G que entrega Johnson el balón se le rebala compadre la recupera Johnson a pura fuerza puro poder compadre le cantan por la afuera a Yaman Johnson compadre pasito y cuidado que le podían haber cantado falta por el codo Ibarra la lleva Ibarra hay un pitazo y se acaba termina finiquita el primer periodo compadre compadre y nosotros nos vamos a los comerciales que salen que salen se acaba en la la No, 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 no. No, 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 no. ¡Vaya Johnson con el rebote, compadre! ¡Parece un león Johnson, compadre, cuando te aferra el balón! ¡Compadre, peleando! ¡Ya está, malo, compadre! Ahí va a Chambers. ¡Parece un león Johnson, compadre! ¡Parece un león Johnson, compadre, cuando te aferra el balón! ¡Falta deため de Hamal Johnson! ¡Parece un león, compadre, se nota la motivación de Hamal Johnson! ¡Le está corriendo todas! Se mete, lanza compadre, falla Remote con Búbalú Búbalú la lleva, pase con Hicks De hoyo con Philly El equipo de los Correcaminos compadre Pa' ti, pa' mí, yo no la quiero Hazla tú Francisco Puluru de hoyo López con Ramírez Ramírez Amaga, pase Latine Rubín Mar Rubín con Ramírez Pase para López, López López se mete, no pase con Ramírez Que lanza el triple, falla Remote para Ramírez, se mete, lanza como puede, falla Remote con Johnson Johnson con Chambers Chambers se equivoca, compadre, y la roba al equipo de México Se mete en uno cinco Falla el gancho Remote para quién? Para Búbalú Félix La baja Michael Hicks Va Michael Pase Y Chambers compadre, no, la puede agarrar Pérdida Compadre, tres jugadas consecutivas Donde lo corre Camino No logran tirar al aro Veamos compadre, si alguien pone calma en el partido Chambers parece que me escucha Pululu entregado con Michael Hicks Michael De media distancia falla Y otra vez Johnson apareciendo como una sombra Rebote con puntos incluidos Compadre, poniendo la basura en su lugar Ahí va López, va López Pase para Moreno Moreno Copa de Rubén, casi la perdida Lanza el número cinco Falla el triple Buena la defensa de Félix Búbalú Compadre Michael Hicks Pase sin ver Teo Ya Recibe la fuerza Va la línea de tiro libre Compadre Compadre, los tiros gráficos Compadre Tiro libre Tiro libre Tiro libre es herramienta para ganar o perder partido En este caso Compadre Mantener la ventaja Y pide tiempo ¡El equipo de México lindo! ¡El equipo de México lindo! Mantente informado de todo lo que acontece con el baloncesto que se vive en Colón, Panamá y el mundo Síguenos en Colón en Cesta Suscríbete Y así nos ayudas a llegar a más personas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La red, aquí compadre, desde el downtown, desde el estacionamiento. Zombie Power, Amada, Ululu, se va a la izquierda, se va a la derecha, sube, queda, corre, con el rebote para el número 34 y barra. A López, López, con el número 12. Compadre, lanza Rubín, compadre, se sale el balón. Y que dice el árbitro, el balón se mantiene a favor de los corre caminos. Chamburg pasa el quirúrgico. Y de hoyo, compadre, le comete la falta y va a la línea a cobrar dos tiros libres. Así es, compadre. Torneo, Maxi Baloncesto, Ciudad de Panamá, en la categoría 45 años, corre Caminos de Azul. México de Verde. Lanza, de hoyo, si falla la primera. Lanza, y anota la segunda. Demete Hernández, Hernández, se eleva, apura, fuerza, compadre, falla. Rebote para Felix. Felix con Chambers. My Chambers. Chambers. Pasé con Felix. Felix con de hoyo, de hoyo. Con Jamal, compadre. Es el giro. Oh, compadre, falta. Interesante lo que está haciendo el número 29, Jamal Johnson, cuando recibe el balón. Compadre, ahí donde está el rojo. O sea, la pintura. Donde los mastodontes, los titanes, los gigantes, tienen que dominar. Quiero que está haciendo Jamal Johnson. Compadre, ahí va tres faltas también, compadre. No. Sí, el've Singing. Sí, claro, está muy bien. So, adelante hará mí. No, no, no. No. Ahora al final Seguimos compadre La lleva López Pase Fernández Hágalo con López López se mete Pase para Ibarra Ibarra con López López se mete La pasa Va al número 12 Uno, dos Lanza Falla Moreno Rebote para Johnson Compadre Que está en todas partes La lleva Chambers Hoy Johnson tirándose Un par Tirando compadre Viene Moreno La tiene que ser Moreno Treba con López Lo que no tiene un problema Está esperando el respaldo Dice la base Por la mano derecha Falla Otro rebote de Johnson Siete rebotes Siete rebotes para Johnson De Hoyos pidiendo calma Compadre Queda nuestro segundo Compadre Compadre Lanza a Chambers Compadre Chambers Tres puntos Desde la esquina Compadre El número 27 Compadre Finaliza este Segundo periodo Ganando el equipo De los correcaminos De Colón 34 A 13 Sobre México No se vayan Pronto regresamos Una graneta ��arl killed F texto Said she tiein' lil money Need a big boy Pull up 20 inch blades Like i'm lil toy Now it's everybody Flockin' need a decoy Sorry, mixin' up The Vodka With the leek cord G-Wagon, 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 G-Wagon All the housewives pullin' up I got a lot of toys 720S bumpin' fallout, boy 100 bands in my pocket, it's on me 100 deep when I roll like the army Get my bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm sayin' wow 100 bands in my pocket, it's on me Yeah, your grandma more probably know me Get my bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm sayin' wow Federación Panameña de Baloncesto La Nueva Era Mantente informado de todo lo que acontece Con el baloncesto que se vive en Colón, Panamá y el mundo Síguenos en Colón en Cesta Suscríbete y así nos ayudas a llegar a más personas G.I.L. Graphic somos los números uno en la confección de uniformes sublimados e estampados de baloncesto, futbol y suéteres para bandas Creamos todo tipo de logos Hacemos paquetes de suéteres para fiestas, cumpleaños y dedicatorias Hacemos vasos, tazas, termos y cuadros para diplomas Para mayor información llámenos al 696-870-31 o al 66080-425 Somos G.I.L. Graphic los número uno Bueno compadre, vamos a la estadística rápidamente Por parte del equipo de México López con 3 puntos Ábalos con 3 puntos también Ramírez siendo el máximo anotador Por parte del equipo de México Con 5 puntos Por parte de lo Correcamino, compadre Eduardo Isaac Con 9 puntos Tenemos a Johnson con 8 Michael G. con 6 Besson De hoy os disculpen Con 4 puntos Compadre, en breve damos inicio con este tercer periodo De un partido Por el momento dominado Por el equipo de azul Con los Correcaminos de Colón Que van ganando 3.4 a 13 Al equipo de México Aquí En el torneo Maxi Balonceto Ciudad de Panamá En la categoría Maxi 40 Compadre Gracias compadre Compadre Continúa el tercer cuarto Hasta ahora ganando el equipo de Correcamino México Buscándola remontada Nadie vale win Amada Pase con De Hoyos De Hoyos con Felix Felix Con De Hoyos De Hoyos Pase Con la Chambers Que lanza Y arroba Dos triples Compadre Poco usual Compadre Que alguien le pega al tablero Y entre Le da tres Compadre Pero son hermosas Bellísimos El otro Y frente Compadre Lanza Falla Compadre Pelayo La recupera Ibarra Ibarra Pase Con Hernández Hernández Falla Toma su rebote Amada Se eleva Y falta De Toñito Compadre Va la línea Hernández Va a cobrar Dos trios libres Por parte Del equipo de verde De México Falla La primera Compadre Información Primera vez Que el equipo De México Va a la línea De tiro libre Y están lanzando Un 50% Uno y uno Ahí va Chambers Pase Con Felix Buena La defensa Compadre Por parte Del número 25 De México Pelayo Compadre Casi La aprobaba El número 9 Levin Pase Para Felix Felix Con Levin Levin Con Chambers Chambers Lanza Ayayay Compadre Ya lleva Tres triples Rinal Chambers Compadre Tres de tres Tres lanzamientos De tres puntos Y tres de ellas Compadre Enchectada Y el ganza Por parte Del número Dos De México Moreno Carnazón Compadre A Chambers Pase con De Hoyos De Hoyos Con Toñito Toñito Gracias De Chambers Compadre Clásico De Hoyos Alimenta A García García Recibe su rebote Su Y falta Compadre Partidas Que están viviendo Aquí en las 12 Procentes Maxi 40 Corre Camino Ganando 46 Al equipo De México Paseñito Se prepara Lanza Y cuéntale La primera Compadre Toñito García Se convierte En el octavo Jugador Que anota Por parte Del equipo Corre Camino Compadre Cuenta la presión De Búbaro Phillips Ayuda Número 12 Moreno Se mete Por poco La roba Chambers La termina robando Phillips Francisco De Ollo La viene Trajiendo con la izquierda La cambia con la derecha Compadre Francisco Espera La caballería La ayuda La ayuda Chambers Compadre Lanza Falla Lewin Remote Para Ibarra La lleva El número 9 Ibarra Otro pase Para Ibarra Ibarra Lanza Falla Ibarra Y la pierde El equipo De México Compadre Saludos Para Live Y Rentería Reportando Sintonía Ahora Fernando Fon También Compadre En sintonía Gracias Por ser parte De esta gran familia Y disfrutar De baloncesto Que se vive En todo Panamá Chic Con de hoyo Compadre Vale La Canaza Compadre Cuando se junta Lo grande Esto es lo que pasa Compadre Ibarra Se entrega Nueva Mente Y Hernández Sube Y Anosta Hernández Por parte De México Compadre Chambers Ya lleva Tres triples Pase para Lewin Lewin Con Hicks Ya recupera Hicks Casi la perdía Pase con De Hoyos De Hoyos Con Chambers Va Chambers Se mete Pase Para De Hoyos De Hoyos Con Lewin Lewin Con Toñito Que lanza Falla Y falla También Rebote 25 Pelayo La Morena Número 12 Pase Fin Para Hernández Hernández Otro Gane Chote Dale valor Chambers Con el rebote Compadre Pase Largo Con De Hoyos De Hoyos Con Hicks Hicks Se mete Pase Con Chambers Compadre Chambers La pelía Compadre No lo lanzó Con Toñito Toñito Con De Hoyos Esperaba Que Lewin Correa por el centro Compadre Que se quedó parado La lleva Toñito Pase con Chambers Chambers Con Lewin Se eleva Lewin Y falla Compadre Pero hay un contacto Igual la línea Cobras 2 mil Lewin Compadre Translición Gracias al capitán Carlos García Pase Compadre El Tampi No pare Es un tiempo pedido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mantente informado de todo lo que acontece con el baloncesto que se vive en Colón, Panamá y el mundo Síguenos en Colón en Cesta Suscríbete y así nos ayudas A llegar a más personas Bueno compadre se viene El torneo mayor de baloncesto en Colón Gracias compadre Tentativamente 30 de octubre Así que ya saben Alewin lanza Vaya las dos compadre Rebote para Pelayo Pelayo Con López Va López Pase Con Ábalos Ábalos con López López Lanza Ábalos Falla el triple Compadre Y Hernández Poniendo la basura en su lugar Hernández haciendo un trabajo excepcional en la pintura compadre Juan Góndola Juan Góndola Guanchichón Retrieva con Erich Laguna Góndola con López Zombie Power Descarga Lagunita La tenía Laguna Y el equipo de Colón jugando en equipo Góndola la falla López la rescata Góndola la tiene Eduardo Izab Con López la leyenda Bonito El pase Zombie Tiene que tirar el equipo Como Corre Camino Eduardo Izab 3.5 Ay, ay, ay Compadre Hay que ver Si la sangre de Eduardo Izab Es roja Porque parece un extraterrestre hoy Compadre Y la Elian Compadre Clarito Eduardo Izab Clarito el equipo Los Corre Camino Compadre Jugando Con un engranaje Compadre Con un reloj Eduardo Izab Ya tiene 4 triples Compadre Delayo con López México quiere reaccionar La pierde Laguna la roba Eduardo Izab Se le crea Es y que tal Esta es clásica de Erich Laguna Compadre Para los que lo han visto Jugando toda la vida Dos puntos más para Laguna Compadre Ábalos la lleva Pase Con Rubín Rubín Con López López lanza el doble Falla el doble La tiene Rubín Ábalos Con López Va López Lanza Ay, canasta Compadre A ver la avisada Viene trayendo Laguna En la esquina Compadre Eduardo Izab Le da un respiro Chamber la calma Michael Hicks La controla Juan Gondola La dueña de ella Y la entrega Rápidamente con Laguna Laguna Prueba Three Point Falla El rebote de López El número 15 La lleva López Compadre Va López Pase con Ramírez Ramírez Lanza Falla Rebote Para Michael Hicks La lleva Hicks La calma Un minuto queda Compadre Desde el tercer cuarto Laguna Pase para Isaac Isaac Con Hicks Hicks Compadre la tiene Y canasta de nuevo Compadre De Isaac El Boidigo Compadre Hay que traer Todos los extintores Eduardo Isaac Y la roba compadre Y la roba compadre Va Chambers Chambers con Laguna Laguna con Chambers Chambers con Juan Y Juan anota compadre Y el equipo de lo corre camino compadre Se está divirtiendo Y Sporty Gamer Se está divirtiendo México Vuelve y la pierde compadre Laguna Con Juan Y le cometen La falta Juan compadre Y Juan góndola Compadre Que venía Con malas intenciones Hacia el aro Guay 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 Lanza Y adota La primera Juan Ya no Están las dos compadre La lleva López Amada Pase con Ábalos Ábalos Con López Lanza como puede Compadre Se equivoca Lanza y se mete Falla Pelayo Compadre Y finaliza Este Tercer periodo Ganando el equipo Los Correcamino 55 22 Sobre México Compadre No se vayan Que han puesto Un periodo No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Empezamos Enseñor De No se vayan No se vayan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 blessed uno, gracias. erneganza el triple... Valos... Valos... la recupera López... van López... lanza... falla nuevamente. rebote para quién? para él mismo con padre López. se mete Moreno, lanza... Vaya, rebote para Félix, la lleva Félix, pase largo compadre, para Chambers, Chambers, pide calma compadre. Balu con Dehoyos, Dehoyos calmándola, Balu Félix, falla compadre, rebote para Ábalos, la lleva Ábalos, pase con López, lanza el triple López, falla, rebote para Félix, Félix con Dehoyos, Dehoyos calmándola, compadre, están ganando, pase para Chambers, oh, la roba Ábalos, pase para Moreno, Moreno se equivoca compadre, no le llega Ábalos, la pierde el equipo de México. compadre, saludo para el Big Rigs, este que es el Rigs, quedan 1 minuto 38 segundos. Chambers, con Lewin, compadre, Félix peleando el balón, compadre, va Félix. con Dehoyos, Dehoyos con Lewin, Lewin, tapón, compadre, tomas uno de otro tapón, compadre, pase con Yamal, Yamal con Bialuz, que lanza, falla compadre. compadre, falta el equipo de azul, falta los corres, camino, balón para el equipo de México. Abalo, con Ibarra, Ibarra, pase con López, va López, con Moreno, lanza Moreno, falla, remote para Búbalo Félix, pase para Dehoyos. Dehoyos con Chambers, Chambers con Félix, 43 segundos quedan de partido. Pase, compadre. Chambers, lanza, falla Chambers, rebote para Abalo, pase largo. La recupera Johnson, va Johnson, pase con Chambers, Chambers calmándola. Bueno, compadre, 10 segundos quedan, compadre, creo que no hay tiempo para más, compadre, corre Caminos de Colón. Canasta, al final compadre, desde Dehoyos. Compadre, final del encuentro, ganando el equipo de los corre Caminos de Colón, 69 a 23, pero el equipo de México. Liga, Maxi Baloncesto, ciudad de Panamá en la categoría, 40 años. Se despide de la transmisión, su amigo Gary Mena y Patrick Sánchez, de su página de Baloncesto, Colón en Cefa, recordándole que estamos donde usted quiere. Pse, tiene una foto con el equipo de México junto. Gracias por ver el video.